vamos a comenzar a usar la herramienta libro para eso comenzar un proyecto vamos a ir a las provisiones y ahí vamos a buscar la herramienta libro hacemos un clic luego lo trasladamos a nuestra hoja de trabajo y como siempre podemos agrandarlo para eso botón derecho tocamos este amarillo que es para cambiar el tamaño y lo adaptamos a la pantalla muy bien podemos comenzar de muchas formas por ejemplo poniendo algún color así que vamos al gotero y elegimos algún tono que nos guste si queremos más hojas en este libro tenemos que ir a estas herramientas más controles y ahí me aparece este comando de más al hacer un clic voy sumando hoja 2 o 3 si quisiéramos ahora empezar a ponerle texto volvemos a las provisiones y seleccionamos texto hacemos un clic y ya tenemos la herramienta puesta con botón derecho podemos agrandar y ahora escribimos vamos a este control va a permitir un tamaño bastante grande de 45 puntos así que y tocando este nuevo control énfasis y alineación vamos a poder decirle por ejemplo centrado lo mismo si lo queremos negrita entonces vamos a buscar algunas imágenes que tengamos voy a poner la ventana en restaurar giro la concagua lo tomo y lo llevo sin soltar cuando suelto ahí ya tengo mi imagen botón derecho y lo vamos a achicar por lo menos un boceto lo que sería nuestra portada continuamos entonces con este libro esta presentación y vamos a hacer ahora que sea interactivo tocamos el botón y pasamos a la página 2 muy bien primero tengo que poner la imagen lo suelto muy bien este es un jpg también funcionan png para eso vamos a ir a provisiones grabador de sonido y lo arrastramos obelisco de buenos aires entonces reproducir para escucharlo parar para detenerlo si estamos de acuerdo como suena ponemos guardar y le ponemos un nombre obelisco aceptar hacemos botón derecho sobre la foto y vamos al visor el primer bloque que vemos acá sigue el mosaico este se llama obelisco suena entonces vamos a usar este lo arrastramos y lo soltamos nosotros no queremos que suene un granido granido sería uno de los sonidos predeterminados que vienen con hitos pero si tocamos ahí van a aparecer otros y ahí vamos a encontrar el nuestro obelisco ahora si yo quiero que suene cuando toquen sobre la foto tengo que irme de normal y poner ratón abajo podemos sacar todo lo que no queramos ahora escondemos sacamos la grabadora sacamos el comando escondemos acá y ya está listo cada vez que cliquemos suena nuestra pequeña grabación auch en la gente en la casa ron o